Bueno, hoy es un día antes de Navidad y como mis papás no viven juntos ya no los veo como que el mismo día de Navidad así que supongo que hoy voy a ver a mi papá, vamos a ir a cenar como para festejar Navidad entre nosotros y mañana voy con la familia de mi mamá, que es toda la familia del fraccionamiento y todo lo que había explicado Ahorita estoy yendo para ver a un amigo y después de ahí la verdad no sé qué voy a hacer, como siempre que no nunca sé qué hacer, pues igual hoy Ya llegué aquí a casa de Oscar bueno, la tengo ahí atrás solo que olvidaba que vivía en un rancho y ya, bueno, ya llegué a partir de ahorita no sé qué voy a hacer, la verdad o sea, tengo que hacer algo de tiempo porque como a las 8 voy a ir a cenar con mi papá ya quedamos entre 8, 8 y media 9 y media por ahí, voy a ir a comer con mi papá bueno, vamos a ir a un restaurante y ahorita pues son como las 5 entonces voy a hacer tiempo en lo que voy a cenar con mi papá básicamente Ok, yo sé que siempre digo que no sé qué voy a hacer y a la hora termino haciendo algo pero ahorita en serio no hemos hecho nada en todo el día solo hemos estado dando vueltas e incluso ya se hizo de noche y ahorita pues vamos a ir a una Starbucks aunque sea falta todavía un buen rato para que vayamos a ver a mi papá así que pues vinimos aquí a matar la última hora Bueno, no, resulta que claro, si tenemos que dejar a Oscar apenas si nos da tiempo dieron la dejar y regresar para cenar en una hora así que solo pedimos las cosas y ya nos fuimos Soy Oscar Como que no Como que no Como que no Siempre me ha dado curiosidad ver a las personas que lanzan esos cohetes que, bueno esos fuegos artificiales que explotan en el aire Yo estoy en una muy buena zona para grabar así que voy a decirlo rápido Ahorita me encontré con una persona que eso que estaba disparando me acerqué mucho a ella y justo cuando iba a hablar con ella dejó sus cosas y se fue y desapareció o sea, llevo 10 minutos esperándolo y ya dejó aquí su cosa con la que lo lanzaba y todos sus cohetes y todo y nada o sea, quería preguntarle si los vendía o cómo funciona porque siempre he querido como que lanzar uno de esos grandes y nada llevo aquí la gente está como desapareciendo de aquí no sé qué está pasando no sé por qué pero la gente se está yendo y ya o sea, literal ya no hay nada de gente aquí como que todos están emigrando a otra esquina o no sé qué está pasando miren, aquí está la la cosa con la que lo lanza de metal y bueno ya se fue la luz que tenía para enseñarlo pero no sé no sé qué está pasando la verdad quiero encontrar alguien que tenga de esos para ver si le puedo comprar uno o a ver qué o por lo menos acercarme y hacer una buena toma de cómo la lanza y todo pero no no encontró a nadie wow literal a dos metros de mí o sea cuando estaba diciendo que no era una muy buena zona para grabar a dos metros de mí había una persona robándole la llanta a un coche yo ya me alejo de aquí qué pena pero voy a buscar otro lugar bueno ya acabamos de dejar a Oscar y ahorita me acaba de llamar a mi papá que Merry Christmas gracias igual ahorita me acaba de marcar a mi papá que ya está listo para ir a cenar ya me dijo dos lugares y todavía no sé cuál sea así que me voy a acercar y ya cuando él sepa cuál es a ver quítate bueno X vamos a un restaurante ya íbamos a ir a cenar a un lugar que se llama Fifth Chunk y estuvo chistoso porque la última vez que fui ahí bueno de entrada el lugar está padrísimo porque tiene una terraza con un caballo gigante que ahorita que pasemos por ahí lo voy a grabar está muy padre pero chistoso es que la última vez que fui fue el día que me tomaron esta foto en esa foto estoy así porque fui candidato para un como certamen de belleza una cosa así de la escuela una situación muy ridícula y lo chistoso es que de ahí o sea ya estábamos como que muy arreglados y todo y fuimos con Silvi y un amigo que se llama Daniel el de los boletos dijimos bueno oigan o sea ya acabamos este concurso temprano pues ¿por qué no vamos a no sé como a festejar a algún lado o no sé o sea como que nada nos podría cenar y el caso es que fuimos a Pip Chang pero o sea lo chistoso es que íbamos como si fuéramos a una premiación de los oscares o sea neta íbamos así con smoking y todo bueno no smoking pero o sea bastante arreglados y obviamente todos nos veían súper raro porque o sea no tenía nada que ver estábamos así arreglados porque era por el concurso no porque estuviéramos de gala ni nada ya de hecho o sea quería contar esa historia ahorita que llegáramos ahí pero como no vamos a ir ahí vamos a ir a otro lugar que se llama la encomienda entonces pues ya de todos modos se los quería contar miren ahí está el caballo que les decía caballero de 500 tres cuartos miren nada más este pastel que me dieron de postre nada no es cierto esto es una cuchara o sea imagínense el tamaño que tiene es muy sencillo donde le pegue en adelante el break uuuh no se acomoda ay señor parcares pues ya ya acabamos fue como mi navidad adelantada con mi papá ya acabó el día chau 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 Gracias.